buenas buenas dijera mi niña pues vamos a hacer los chiles rellenos vamos a comenzar con tatemar o quemar no sé como ustedes lo conozcan los chiles por aquí para después rellenarlos con un quesito fresco bueno hubo una pausa en los chiles porque lo necesito tuvimos una larga semana de curso se me nota en mi cara creo así que voy por mi casa y ahorita continuamos con los chiles rellenos a quien se la tomo? se me tiró continuamos con la dorada de chiles digo la tatemada le prendimos a los jitomates pusimos 10 seguimos miren miren los tengo unos en bolsa terminamos de tatemar los chiles los estoy dejando allí un ratito por acá estamos preparándole las bolsitas a mamá verdad? porque mi mamá pues está cansada así que vamos a hacer las bolsitas y por acá voy a hacer una jarra de chupa panza porque es de la mejor manera que lo pueden usar para mí o sea en vez de ponerle jugo de naranja o pura agua usen el chupa panza pero obviamente la jarra la mantengo en el refri después de ponerla a hervir así que vamos a poner agua acá voy a poner toda el agua que se caliente así un poquito y le voy a echar las bolsitas por acá ya puse en chupa panza 4 bolsitas ya tengo el agua caliente así que se lo vamos a agregar agregamos la agua caliente y lo vamos a dejar así para quedar en sus paquetitos hello venimos acompañados este día de hoy este día de hoy ay no vamos a ir al walmart bastante ando haciendo los chiles y pareciera que los tengo que hacer por partes dude los aso, paro, los esto y así vamos a agarrar el queso que nos faltó y los huevos porque usaron el queso que iba a ser para los chiles en el local mayela mayela se nos olvidó presentar quien es es canela canela en ingles es cinnamon cinnamon ay tu perrita es tu regalo de cumpleaños adelantado verdad eso fue mi wish ay tu deseo wow ok pues ahí va vamos a buscar coco ralladora ok a hoy vamos a tener a mariela grabándonos ya tengo ayuda ahí está papi haciendo la clara de huevos separándola claro papá también vamos a terminar estos chiles rellenos porque ya se hace hambre vamos a sorprender a mamá un poquitos a mamá yo sé que mami está con uno de los batidos pero le voy a hacer un día no pasa nada verdad si así es y pues lo que estoy haciendo es limpiando lo más que se pueda la semilla hay personas que lo hacen con cuchara mi mamá no lo hacen con cuchara yo lo voy a hacer así y voy a poner el pesito adentro miren así si mira si creo que vamos a ocupar otro pesito para los chiles rellenos los jalapeños así lo vamos a cerrar y yo no soy profesional con un diamante que a veces no necesita palillos yo si ocupo necesitamos una mentelo por aquí uno el segundo ahí está ahí está el chile relleno bien rellenito este se me rompió la corte de arriba vamos a hacerlo este va a ser para mi cuando se queman las tortillas como es el aceite voy a bajarle el aceite bueno voy a poner el fruto ya estoy en los frutos así que ahorita les grabamos mira graba los ingredientes de allá tenemos los 10 jitomates media cebolla, orégano, comino, pimienta un poquito de nor de tomate este es el de pollo que bueno que lo leí y ajo así que ahorita vamos a moler eso del asalto ya lo rellenamos por allá ahora si vamos a prender le estamos apoyando le estamos apoyando le estamos apoyando le estamos apoyando ahí está ahí está ahí está no a ver mira yo voy a hacer aquí este este ya no si ya esta pochinero miren miren eso miren 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 aquí y aquí llegó mi mamá a terminar de echar los chiles ahí está desde el año pasado que no comíamos chiles se acuerdan nos diste toda una semana chile imagínate pues estaban dando laza que no que los chiles rellenos y que los chiles rellenos que les hago amigues 23 chiles rellenos chile puro chile 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 rellenos ay no aquí están y miren pues ya de ahí ya no volvieron a pedir en todo el año hasta ahorita y si a ver y ya está mi mamá sirviéndonos si chicas les hice chiles rellenos aquí no tenemos el plato correcto aquí están en la casa es que les hice chile rellenos les gustó están igualitos así como yo siempre los hago hasta se parecen a los de la monta ay no ok pues nada más que tal me quedo a la comida aquí estamos comiendo nuestros platos mi bebé está comiendo cholita y también le estoy dando se enoja si le doy yo mira te ayudo? te puedo ayudar yo eh? lo logro ya aaaah rico nunca nada nada ni ni Gracias por ver el video.